qué tal chicos bienvenidos ahora sí al anuncio importante que tenía que darles pequeño vídeo cortito que subí en youtube quizás ya lo que estuvieron en el stream lo saben pero esto lo estoy grabando especialmente para youtube básicamente chicos al fin tenemos horarios de streams oficiales ya vamos a tener streams en una hora indicada y en días en específicos para que así los que quieran verme jugar en vivo pues ya sepan qué día encontrarme ahí en tweets o no básicamente desde que empecé a hacer stream nunca pude establecerme un horario porque básicamente o no me sentía bien o no tenía tiempo entonces era como que no no sabía cuándo hacer sí que tenía mucha gana pero no me daba el tiempo ahora por fin conseguí arreglar un poco mi horario y es por eso que ahora sí vamos a tener streams pues regulares los días que estaré en stream serán los martes jueves y sábado a las 8 pm hora bolivia si quieren saber en qué horario o qué hora será en su país en mi servidor de disco o aquí en una pequeña imagen voy a poner los horarios de todos los países porque en un país es una hora más en otro una hora menos así que no se preocupen que aquí van a tener un poco el horario y si quieren verlo también en mi servidor de disco va a ver un canal con el horario de los streams que voy voy a hacer también en el canal de abajito donde está el título un poco abajito hay unos paneles ahí voy a poner uno que ya estarán viendo en pantalla que dirá qué días son los streams y básicamente el horario y cuánto falta para el siguiente stream aquí lo estarán viendo un poco cómo será básicamente para que entren ahí y vean cuánto falta así que eso sería la primera gran noticia porque básicamente al fin después de mucho tiempo mucha gente que quería verme jugar en vivo pero a veces me encontraban oa veces se perdían el stream porque no sabían que había aprendido entonces era como que súper rando en los streams ahora pues ya van a poder ir a buscarme en cierta hora es tipo oye voy a verte el martes y jueves no voy a poder pero sé que vas a estar el sábado entonces básicamente para eso dice este horario para esa gente que le gusta verme jugar en vivo muy contento por eso pero esa no es la única noticia la otra gran noticia chicos es que tenemos sponsor del canal así es chicos vamos a estar colaborando con una tienda de juegos de steam así que la tienda se llama monkey store gg aquí podrán ver su logo y también todo esto es gracias a la comunidad de cancer virus gaming que también está aquí el logo los instagram de estas dos marcas o tiendas se lo podrán encontrar en la descripción del vídeo ahí en la tienda de monkey store pueden comprar juegos más baratos de steam así que si les interesa en especial si son de chile porque ellos son de chile pues entren ahí para ver qué precios tienen y si les conviene comprar ahí monkey store gg nos estará quizás en un futuro ayudando con sorteos de juegos de steam así que quizás sorteemos yo que es el famofobia el café o otro juego de steam así que estoy muy feliz por esto porque ya no solamente van a ver sorteos de pase de batalla de pala y sino que vamos a ir y ir variando un poco no y esa es la idea que siempre he tenido del canal de meterle más variedad hablando de variedad chicos el primer string que hice que fue hoy inaugurando este nuevo horario fue de pala ins vale pero no solamente vamos a jugar pala ins vamos a jugar valor a vamos a jugar god of war que la otra vez nos quedamos todavía a medias entonces va la la idea de esto es que sea stream variado vale pala ins valoran estuvimos viendo el vídeo de la asamblea la primera reunión de la oce de jaime entonces básicamente hacer de lo que mejor les parezca y pues yo tenga ganas de hacer también básicamente puedes streamear variedades así que estoy muy contento por esto por este nuevo rumbo que estoy tomando y también por el apoyo de estado de estos dos nuevos sponsors vale así que chicos este sería el anuncio que quería dar que quería darles perdón si los hice preocupar con el vídeo y luego con el inicio de string que estuve ahí como en pantalla en negro con puntitos suspensivos pero simplemente quería darle un toque de misterio eso es saber llamar la atención de la gente está por más decir que voy a seguir subiendo vídeos a youtube como siempre lo he hecho así que no se preocupen la idea ahora es formar una comunidad en twitch sé que mucha gente también me sigue solamente en youtube así que nos quedamos en youtube y los que quieran seguirme en twitch pues también ahí me podrán ver en vivo preguntar cosas en vivo y tal así que muchísimas gracias por todo eso sería el anuncio importante que subí y pues nada nos vemos el sábado que hoy estoy grabando bueno ya son las 12 sería viernes pero nos vemos el sábado a las 8 pm hora bolivia los horarios recuerden en mi servidor de disco si quieren verlo y pues nada adiós